Ahí está muchacho, Lagarto, ahí está, mira, ya me voy, dice, ya me voy, ya nada, ya me voy, ya está, dice, ya está, nada, lagarto es que le pongo su music, esto es para la iglesia, para la iglesia, para la iglesia, para la iglesia. Yo, ven, creyó que su porquería, ven, hijo, te van a reconocer, me van a explicar a mí que, hija, no te preocupes, como en la raya. Se va a salir con sus idioteses, vas a ver. No, nada, nada, nada. Se va a arrodillar, no se preocupen. Se va a arrodillar. Para que ganes 10.000. Claro, que no te alcanza con 5. No te alcanza con 5. No te alcanza con 5. No te alcanza con 2. No te alcanza con 6. ¡Suscríbete!